El módulo 3 recoge toda la información relativa a la creación de los exámenes online junto con la realización de las consultas y encuestas dentro de Moodle. ¿Qué es el módulo? Los contenidos que se van a ver en este módulo explican Todo lo que hay alrededor de los exámenes Qué es y cómo se crea un banco de preguntas El sistema de organización por categorías Distinguiremos cuáles son los 11 tipos de preguntas que nos deja crear Moodle También explicaremos los distintos tipos de exámenes que nos proporciona la herramienta Cómo importar y exportar el banco de preguntas Habrá un apartado reservado a los exámenes aleatorios Y por último, cómo elaborar consultas y encuestas dentro de Moodle En este módulo encontrarás una serie de vídeos explicativos que desarrollan los contenidos del mismo Cada uno de los conceptos se presentan a través de un breve vídeo tutorial Que muestra, mediante un recorrido de pantalla Guiado y explicado, cómo utilizar y aplicar la opción concreta de la que se trata En algunos casos, estos vídeos se acompañan con documentación adicional Como presentaciones o explicaciones que detallan o amplían algún aspecto concreto de dicho contenido El trabajo de cada concepto finaliza con la realización de una actividad práctica Que se debe llevar a cabo en el espacio del curso avanzado del profesor Al finalizar el módulo, deberás tener, en el espacio del curso avanzado del profesor Completadas las actividades correspondientes al módulo 3 Una vez que hayas completado los 5 módulos Realizado los ejercicios propuestos y se hayan verificado Podrás obtener la certificación final del curso Confiamos en que este módulo te facilite la creación y el uso de exámenes en tu asignatura Adaptando a tus necesidades los distintos tipos de preguntas que ofrece Moodle Por otro lado, podrás ayudarte de las actividades de consulta y encuestas Para necesidades más concretas de tu asignatura Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros A través de la dirección campusvirtual.urjc.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!